Una verdadera obra maestra Rubén Amisela DJ Para vos juniors y todos los vagos de la esquina Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fumar A la mujer que mató mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitara Música Con mi paso fino baila, con mi paso fino Yo solo bailo con paso fino Música Estás mintiendo, estás fingiendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con mi tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con mi tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Hoy te he visto con tu nido caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor ¡Baila con la típica! Colegiala de mi amor Y ahora vamos todos a mover la colita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita La mueve el tiburón y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo y dar sangre en la selva También la mueve mi perro para que le tire un hueso Y la mueve el pato donal cuando se mira al espejo Hay que mover la colita al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita Al ritmo de la cumbia y subiendo la colita Y la mueve la sirena y el caballito del mar Y la mujer maravilla al bailar con Superman Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón Vamos todos a moverla al compás de esta canción A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita Y usted se espera para moverla No ve que el ritmo es general Mover la colita está de moda Mover la colita es popular Dulce veneno La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loca Estás mojada Ya no te quiero Hace frío Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentada sobre esta tierra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las quebras? Tengo un poquito en el pantalón Voces tan frías Como la nieve a mi alrededor Voces tan blancas Que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loca Estás mojada Ya no te quiero Ajá, ajá, ajá No te quiero No te quiero No te quiero Te quiero No te quiero ¡Gracias! Muchachita no sea celosa que el amor es así Así como tú me quieres, otras también me quieren igual Muchachita no sea celosa que el amor es así Así como tú me quieres, otras también me quieren igual Baila risueña, baila contenta, que bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también tus pies Baila risueña, baila contenta, que bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también tus pies ¿Por qué me miras así? Mientras me viste sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo placer Para amar y engañar Ya no te mojes tus labios Ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual que no sé si mire Ahora mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puedo esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bello son tus celos de hombre Me siento cada vez que me voy Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Viva, el baile del Pampal! Tantas galeñas tan lindas que hay y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar y yo no sé a quién amar Las galeñas con su caminar me hacen deligar Son rosas en tu jardín de amor, era mi cantor Las galeñas con su caminar me hacen deligar Son rosas en tu jardín de amor, era mi cantor Te lo pido, no me hagas más daño Ay, no me hagas más daño Yo he sufrido mucho por ti, soportando tu ingratitud Ya no quiero tu desamor, por eso no te quiero No me hagas más daño, no me hagas más daño Yo sé que lo tuyo no es más que un engaño No me hagas más daño, no me hagas más daño Yo sé que lo tuyo no es más que un engaño Promete, siempre me promete, que tú ya vas a cambiar Pero son puras mentiras, ya no te quiero más Yo sé que lo tuyo no es más que un engaño Y este es el color del corazón Carmen, se me perdió la cadenita Por el cristal del nazareno Tú me regalaste, Carmen, tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen Muy dentro de mi pecho, a ti ya lo sareno ¡Cumbia! Siente la diferencia ¡Es cara! No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrata con mi pobre corazón Porque fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor que mis amores, reina mía Que me hiciste que no puedo conformarte Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal este cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombres nunca más Amor que mis amores y dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa mi sufrir ¡Cumbia! Acordaste moralito de que el día que estuviste en gurumita Y no quisiste hacer parranda Y fuiste de mañanita Serías de la misma rabia Y fuiste de mañanita Serías de la misma rabia ¡Upa! ¡Ay, hombre! En mi nota soy extenso A mí nadie me corrige En mi nota soy extenso A mí nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Mañana es sábado, vía la vive Para tocar con Lorenzo Mañana es sábado, vía la vive Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, morale a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mí no me lleva Porque no me da la gana ¡Upa! ¡Upa! ¡Muchas zonas 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 deonas zonas 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 zonaszonas zonas 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 Ahí, te picó la conga Ahí, arriba del dedo Ahí, qué dolor tan grande Ahí, casi que me muero Mi negrito lindo Dame tu remedio Porque ya no aguanto Te duelen los huesos En el Amazonas A con que es muy brava Pica por las noches Y en la madrugada Ay, me picó la conga Ay, me picó la conga Ay, me picó la conga Ay, 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 conga condenada Me picó la conga Ay, me picó la conga Ay, me picó la conga Ay, conga condenada Ay, ay, ay Me picó la conga Provenan será DJ Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos, nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento, eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento, eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, 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 Óyeme Pacoal, amárrame la vaca Óyeme Pacoal, amárrame la vaca Óyeme Pacoal, amárrame la vaca Óyeme Pacoal, que se va con el natural Óyeme Pacoal, que se va con un juguero Óyeme Pacoal, se la llevan los cuateros Óyeme Pacoal, se la comen los boleros Óyeme Pacoal, amárrame la vaca Óyeme Pacoal, amárrame la vaca Óyeme Pacoal, amárrame la vaca Óyeme Pacoal, que se va con el natural Óyeme Pacoal, que se va con otro juguero Óyeme Pacoal, se la llevan los cuateros Óyeme Pacoal, se la comen los boleros Óyeme Pacoal, amárrame la vaca Óyeme Pacoal, amárrame la vaca En enero como en marzo yo sembré una rosa blanca Sin saber yo la cultive ya la rosa tenía dueño Sin saber yo la cultive ya la rosa tenía dueño Deja la rosa en botón deja que goce su verano Deja la rosa en botón deja que goce su verano Ella solita volverá maldiciendo su desengaño Ella solita volverá maldiciendo su desengaño Tupia 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 Te conocí, tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos, llama a la guía Dime por qué siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Tú eres como un ciclón Arrastrando con todo Quedándote mi vida Arrastrando mi amor Dejándome una herida En todo mi corazón Dejándome una herida Arrastrando mi amor Arrastrando mi amor Hasta las tres de la mañana Tú eres viento salvaje Si, con cito Eres viento salvaje Si, con cito Y me puedes matar Si, con cito Y me puedes matar Si, con cito Eres como un huracán Si, con cito Violeta comunal, como tromba marina Y me tienes en la ruina, como tromba marina Para todos mis amigos los quiero de corazón Les voy a tomar el pelo en esta bella canción Tomando el pelo, tomando el pelo Amarcar es lo que quiero Tomando el pelo, tomando el pelo Amarcar es lo que quiero Y así goza, mucho goza Pepe Andrade, con la buchona de Guayaquil Alfredo ya está maluco, me dice Gabriel Romero Lo mismo le pasa a un fruto, les voy a tomar el pelo Tomando el pelo, tomando el pelo Amarcar es lo que quiero Tomando el pelo, tomando el pelo Amarcar es lo que quiero Saúl Herrera, y la Marrana Y Jorge Mesa, y Róbulo Suelan los duques Suelan los duques Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado Amarcar es lo que quiero Tener veinte años menos Saludarías, por ti me guiarías Para hacerte mi novia, mi amante y mi mujer ¡Gracias!